Aplausos Que va empezando el grupo y tiene buen local Está grande, es tradicional Me parece Y ya son secciones centrales Ya no se incorporan No deben incorporarse No deben incorporarse Sección o central A los servicios generales Para poder empezar a hacer Que ya lo son Una pequeña parte De un Gran todo y eso nos da Mayor personalidad Yo nací en el grupo 11 de abril Es un grupo Tradicional En el área del poniente Iscali Y nosotros estamos adheridos A sección México Y el tema con el que me invitan Es precisamente Con el tema de las 12 Tradiciones, un tema que A mi me gusta mucho, me encanta mucho El tema de las 12 Tradiciones y me complace Y me da un gusto estar aquí Con ustedes esta noche En su primer aniversario Y pues darles su patada De inauguración De que Es un año Sigue siendo, para mi un grupo De un año sigue siendo Como un bebé recién nacido Que Se está creciendo Se está formando Y las tradiciones Es un buen tema Para entender Este Como deber cuidar Nuestro grupo Primero Nosotros ya tuvimos La oportunidad De recuperarnos En los 12 pasos Y el paso 12 Nos manda A transmitir El mensaje Es como Es la parte más Climática Del programa Es Lleva el mensaje Cabrón Lo que se te dio Gratuitamente Llévalo gratuitamente Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Si el alcohólico Por sus características Es un pinche Idealista En bancarrota Es un soñador El alcohólico Por sus características Es un güey Egocéntrico Es un güey Avaricioso Es un güey Envidioso Es un güey Que en todo Lo que ve A su alrededor Es una oportunidad De negocio De chingar a alguien A ver de quien se apendeja Si no es de jarra Si se puede Sin azúcar ¿O es de jarra? ¿No? Ah Ok Si Por favor Sin azúcar Entonces Pero fíjate Qué chistoso No sé si soy el único Al que le ha pasado Que cuando llegó Alcohólicos Anónimos Este Pues le gustó Lo que encontró Y dijo Oye Pues este pedo Está chingón Algunos dijeron Pues Con esto se puede Hacer mucho dinero Fue lo primero Que les brincó Evidentemente Pues ese compañero Trae lesiones En su Instinto De seguridad Material Como lo dice El cuarto paso Quizá Algún otro compañero Llegó a una junta Donde habían Muchas damas Y dijo Pues de aquí Voy a sacar Vieja O la mujer Dijo de aquí Voy a sacar Marido ¿No? Además se ve Que tienen Caras de idiotas O sea Se ve que Se les puede Sacar dinero Trae una Golf Te grita Chula Se le ve Así cara Como de que Está medio Sonso Y que Le puedo Sacar Tana Ni pedo Va a tener Que echar Al pinche Puerco Por unas Cuántos Centavos O sea Quizá ¿Sabes lo que ve Esa mujer? Ya te las estás Enchalecando Y afuera Las voy Enchalecando Junta Y piensa Que lo ven Feo Y dice No Pues estos Güyes ¿Qué quieren? ¿Por qué Me aplauden? ¿Por qué Me tratan Así? Dices Bueno Pues está Puteado Sin cinto Social Y hay Otros A los que Se les da Tanto apapacho Que se les Cuida Hay unos A los que Este Como lo hicieron Conmigo Que iban Y me tocaban A mi casa Para ir A la siguiente Junta Y al día Siguiente A la siguiente Y me llevaban A mi casa Y yo decía Este padrino Ha de ser Muñad Güey Porque Siendo tan guapo Padrino También soy Víctima De los Vótomos Que si Vienes Desde Iscali Hasta Toluca Pues esa Gente Es lo que Estamos Unidos Aquí Estamos Aquí Aquí Estamos Dicen Los Viejitos Lo mejorcito De lo peorcito Aquí Estamos El Proscrito Aquí Estamos La Prostituta Aquí Estamos El Ratero Te dije Güey Aquí Estamos El Pasado De Verga Entonces Es la Gente Que Llegamos Aquí Güey Puros Hombres Y También Hay Mujeres Esto Es Democrático Aquí Tenemos La Abandonamarinos Aquí Tenemos La Infiel Aquí Tenemos La Golpeadora A La Neurótica A La Pasada De Verga A La Pinche Vividora Entonces El Confundador Que No Están Tantas De Parrandas Digo Si hay Güeyes Que Lo ponen Moneándose Que Ustedes No Quintan El Cuadro Digo Si hay Güeyes Que Dicen Que Esto No Sirve Que En Un Año No Lo Hayan Podido Poner Pues Cuál Es Que No Además Dicen Pues Esto No Es De Personalidades Entonces El Lo Lo hace La Ciencia La Psicología La Psiquiatría Hasta Los Restos De Tu Madre Este Los Brujos De Catemaco También No La Pedan Güey Etcétera Bueno Y Yéndote A bailar Aquí A Chalma Pa Fue Suficiente Entonces Lo que Dicen No Manes Hay Que Cuidar Este Pedo Estos Güeyes Van A Querer Seguramente Van A Querer Hacer Negocio Con La A Estos Güeyes Seguramente Van A Querer Empezar A Profesionalizar El Mensaje Estos Güeyes A Huevo Conociéndolos Lo Puto Intolerantes Que Son Van Empezar A Correr A Los Drogadictos A Los Nuevos A Los Ateos A Los Piches Beligerantes Van A Correr A Los Blasfemos Y Se Preocupan Y Le Dice A Toda La Comunidad De Grupos Que Había Aquel Entonces En Estados Unidos Que Manden Sus Reglas De Admisión Y Se Las Hacen Llegar Y Llegaron Centenares De Reglas De Aceptación Para Quien Podía O No Podía Estar Dentro De Alcohólicos Anónimos Y Después Se Le Unas Diez Dijo No Ya Chingé A Mi Madre Ni Yo Que Soy El Cofundador Podría Estar Aquí Mi Morales Muy Baja No Podían Entrar Los Recaídos No Podían Entrar Las Casquibanas No Podían Entrar Los Putos Abriamos Menos De La Mitad De La Conciencia Dicha No Podían Entrar Los Rateros No Podían Entrar Los Zuleos Pues Iba A Quedar Vacio El Grupo Y Dijo No Se Dio Cuenta Bien Doble Que Somos Demasiado Intolerantes Que Somos Demasiado Moralistas De Esos Que Nos Espantamos De La Verde Que Nos Colgamos De Los Huevos De Esos Que Dicen Jesús María Y José Ese Padrino Se Quiere Coger A Las Ay Jajadas Si Tú Ando Viste Tocando A Tu Sobrinitas Hijo De Tuta Madre Hoy Hoy Te Espanto Quiere Enchicar Mata Terapia Llegó El Más Pulero Bebano Se Robó A Tu Hija Y No Hiciste Pedo Pinche Puter Pero Aquí Te Robaron La La Carita La Guapa La Biscocho Y Te Pusiste Bien Grave Pues Es Tu Pinche Puta Maldita Envidia Joto Ya Estás Viejo Estás Dado La Verde Estás Parricón Y Si No Tienes Dinero Pues Ya Chegaste Bien A Madre Juey Entonces Hice Y W Pues Que Hago Que Hago Y Se Le Ocurre El Tema De Las Doce Tradiciones Y Logro Escribir Los Encabezados De Las Doce Tradiciones Dice Ahí En Una Sola Noche En Una Depresión Larga Y Profunda Cuando Llegó El Padre Dauling En Una Noche Lluviosa Y Para Él Fue Su Siguiente Despertar Espiritual Después Del Que Estuvo En Hospital Psiquiátrico De Nueva York El que Ustedes Conocen Que Se Le Iluminó El Cuarto Él Comenta Que Ese Fue Su Siguiente Despertar Estaba En Una Depresión Muy Profunda Y Dauling Un Señor Que Cojeaba Y Que Llegó Con Su Vasconcito Charla Con Él Y En Esa Noche Escriben Los Encabezados De Las Doce Tradiciones Dicen Que Fue Así No Estuve Yo Estoy Seguro Que Así Fue Se Me Hace Medio Mamón Pero Pues Ahí Están Las Doce Tradiciones Y Se Le Ocurrió Que Era Una Idea Que Podía Protegernos Y Protegernos De ¿Quién? De Nosotros Mismos Y Él Se Dio Cuenta Que Las Doce Tradiciones Garantizaban La Supervivencia De Los Grupos Y De Alcohólicos Anónimos Como Un Todo Y Empezó Me Imagino Que Bueno No Había Convenciones Allá Pero Si En El Congreso De San Luis Etc Y Llegaba A Los Grupos Y Les Presentaba Las Doce Tradiciones Y Caía Tanto En La Verga Con Las Doce Tradiciones Como Quizá Yo Ya le Caigo En La Verga A La Banda Que Soy Tradicional Que Es Pinche Madre Y Le Decían Ahí Vienes Con Tus Malditas Lado Pinche Joto Reprimido Cuéntate Cómo Te Truena La Reversa Hijo De Tu Puta Madre Caminas Peño Amanerado A Mi No Mames De Tradiciones Padrino Tú No Más Vienes A Dar La Clase Pues Ni Modo Que La Des Tu Hijo De Tu Puta Madre Si Ya Hay Gente Haciendo Ese Servicio Alguien Tiene Que Mostrarnos El Camino We Pero Caemos En La Verga Nos Gusta El Morbo Nos Gusta La Exilisión Mira Yo En Mis Publicaciones Pongo Así Una Pinche Frase Emblemática Este Ornamentada Algo Verga No Y Le Dan Tres Likes Pero Si No Pusiera Ching En A Su Madre Los Dios Morbosos Nos Encanta El Puto Morbo Nos Encanta La Puente Les Gusta Ver Como Nos Damos En Nuestra Puta Madre Y La Vuelves A Publicar Y La Compartes Y Le Etiquetas A Tu Amigo Mira Este Pinche Pueyrito Otra Vez Está Atacando No Es La Neta We Por Eso Hago Esas Mamadas En Facebook No Me Estoy Justificando Pero Es Lo que Le Gusta La Comunidad Ahora Resulta Que Yo soy El Enderezador De Alcohólicos Y Decía Mi Padrino Mira Michael Entiende Una Cosa Es Más Fácil Endrezar Un Cuerno Con El Culo Que Un Hijo De Su Puta Madre De Doble A No Pero A Las A Las Tienen Endrezar Infrauterinamente La Columna Cuando Caminan Medio Chuaquitas Y Le Decían No We Ya No Nos Hablas De Tus Malditas Tradiciones Mejor Dinos Donde Escondías El Pong GT Y Las Rechazaban Los Alcohólicos Pero No Las Rechazaban Nada más Por Llegar Con El Colleto O O O Obviamente Él Subía Las Exponía Y Les Decía Miren Tenemos Que Cuidarnos Del Que Hacen Negocios Tenemos Que Cuidarnos Del Pinch Infiel Del Puto Pasado De Verga Del Puto Mentiroso Del Intrigoso Entonces Los Alcohólicos Le decían No Miren Y Rechazaban Las Doce Tradiciones No Nos Gusta No Nos Gusta Las Tradiciones Porque Son Cada Una De Las Doce Tradiciones Sacrificios Dolorosos Sacrificios Personales Tenemos Que Silenciar Nuestros Pinchos Deseos Personales Pedigüeños Y Clamorosos De Sexo De Poder De Dinero De Prestigio Por No Hacerle Daño A Mi Grupo Entonces Imagínate Si Un Güey Que Está Empoderado En Los Dineros En Los Servicios Y Le Dicen Padrino ¿Tú Crees Que Va A Soltar El Hueso Cuando Se Le Dice Tiene Que Hacer Un Servicio Rotativo Por La Salud Del Grupo Que Su Huego Va A Resaltar Va A Decir No No Chinguen A Su Madre Yo Los Recibí Malditos Perros Mordelones Y El Supuesto Líder El Venébolo Dictador Cuando Vea Arriesgado El Poder Que Tiene Dentro De Su Grupo Van Sartar Su Oye Si en la Puta Sociedad No Brilló Quieren Brillar Aquí Neta Mi Padrino No No Si vendiendo Este Playeras Allí En el Mercado De Martín Carrera No Le Van A Llegar Con Un Pinche Cuadro Como Los Que Se Les Dan En los Compartimientos No Por Por directa nada más tradiciones son masoquistas los que me invitan con tradiciones antes de invitarme con tradiciones deberían de ver los videos se ponen bien malotes, se enferman bien culeros pero no por nada fue el cofundador de la doble A no por nada, o sea nada más echarle una vista no falta el pendejo que dice manténlo sencillo si tu pinche viejo a las fiestas pinche viejo timorato que bueno que uno desobedeció tu crees que Bill W en esa tarde en la casa del doctor Bob que estaba convalesiente y que fue la ultima vez que lo vio y que antes de cerrar la puerta le digo Bill, Bill manténlo sencillo no la literatura no lo pinta bien bonito cerro la puerta y fue la ultima vez que vi a mi amigo se me hace we que antes de cerrar la puerta volteo no está cierra la puerta y se me hace que le puso la puta armada en la cara y lo asfixió y le ha de haber dicho ya me tienes hasta la madre Bob con tu mantello sencillo soy un gobernable soy alcohólico soy emprendedor soy un pinche idealista en bancarrota soy un soñador no ha de haber asfixiado ya deja de estar chingando viejo pues estaba fuerte el señor yo les pregunto ustedes creen que lo haya mantenido sencillo si llegó hasta acá el mensaje creo que todavía no llega el internet y ya llegó el mensaje no llega el toreo y ya llegó el mensaje no lo mantuvo sencillo definitivamente no lo mantuvo sencillo estamos en más de 162 países los llevo contados estoy inventando la cifra ni me acuerdo pero si son por ahí alguno de esos que llevan las estadísticas de cuantos grupos de AA lleva y cuantos países no, nadie bueno vamos a ponerle que en unos 100 países por lo menos no lo mantuvo sencillo definitivamente no ve todo ve todo ve todo ve todo lo que sucede desde ese señor no lo mantuvo sencillo por ahí dice la tradición del güey que hizo su pinche edificio ese de donde abajo se recuperaba donde arriba se les daba mantenimiento y tercer escritor ah no, 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 ese es otro pedo ese es otro pedo y alabanzas no, 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 me estoy confundiendo con la literatura no aprobada y que le llegaron cartas a este cabrón y le dijeron con sus 61 reglas que había hecho el cabrón regla número 62 y como todo terminó en caos y dice que parado sobre de sus ruinas escribió la regla número 62 no te tomes demasiado en serio a ti mismo y yo les pregunto ¿cuál será la regla número 63? levántate sacúdete y vuelvo a intentar como dice la cuarta tradición ya se hicieron cantidad de variaciones de 12 pasos y de 12 tradiciones para regresar a lo de siempre a lo que siempre ha funcionado a lo fundamental cabrón ¿por qué? porque las tradiciones no son tan intolerantes como parecen ni tan aburridas como parecen realmente se desconocen las tradiciones porque a la banda le da lo que era conocerlas y leerlas y para mí es la parte más espiritual del programa de Alcohólicos Anónimos tan así que nosotros estamos aquí en Alcohólicos Anónimos gracias a sus 12 tradiciones no a sus 12 pasos esto ya lo tenía la religión la admisión la confesión la penitencia el amor al prójimo como a mí mismo o sea esto ya o sea los 12 pasos no son nuevos lo dijo en tres charlas de sociedades médicas BW nada de lo que tenemos en doble es nuevo lo hemos tomado de la ciencia de la religión de la psiquiatría de la medicina no lo novedoso para 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 la humanidad fueron sus 12 tradiciones fueron novedoso yo te aseguro que tú no te quedaste por tus 12 pasos ¿a poco si eres bien honesto? ¿a poco ya te portas bien? ¿a poco ya confiesas tus pecados? yo te aseguro que aquí más de la mitad no ha hecho su cuarto y un cuarto paso yo te aseguro que aquí más de la mitad han hecho no es necesario y si de chingadera te llevaron una hacienda te hiciste bien pendejo y no quisiste escribir piensas que ya hiciste tu cuarto paso ¿quién quiere ser rigurosamente honrado y tolerante? ¿quién realmente anda haciendo servicio caminando en el servicio? ¿quién ve que son las 8 de la noche y dice ya voy para el grupo por ahí que llega a las 8 y media ya la empezaron ya pusieron el café ya no me asiento achato mis nalgas y cierro la punta ¿quién realmente está dispuesto a sacrificar de su dinero de su tiempo y de su esfuerzo por llevar el mensaje al alcohólico que está sufriendo? ¿quién ha dejado tirada una fiesta por ir a pasar el mensaje? ¿quién ha confesado realmente sus pecados? ¿quién ya dejó el pinche chismorreo? te aseguro que aquí más de un cuarto de membresía andan de pinches infiel te aseguro que aquí más de un cuarto de la membresía siguen de pinches lateros te aseguro que aquí más de un cuarto de la membresía te regañan en tu trabajo porque siempre llegas tarde no, no, no lo atractivo de los anónimos es este tema las doce tradiciones es lo novedoso porque aquí nos acepta así tal cual así de culeritos así de culeritos de deshonestos güey de ojentes de pasados de lanza de tranzas güey así nos acepta la comunidad gracias a sus doce tradiciones quiero ver que te vayas a robar una limosna en la iglesia a ver si no te pinche el pinche pueblo entero y aquí nada más te mentamos tu puta madre y va a llegar el sabio el viejo y te va a decir pues es que no se robó la séptima aquí está no se la ha robado quiero ver que alguien se robe la séptima güey que lleguemos a todos los grupos del mundo y digamos ay nada más hay ocho tradiciones quien se llevó la séptima pues se llevan los dineros güey nada más cuántas veces hemos querido linchar aquí a los compañeros que se roban los dineros del grupo estás bien preocupado por los dineros y fíjate el que más la hace la pedo por los dineros del grupo es el más pinche cuentachiles el más macana y el que menos la echa güey y no falta el viejo sabio que te dice voy a buscar a tu compañero güey probablemente no quiere regresar porque se siente mal por lo de los dineros tú no sabes por qué se lo llevó quizá el compa dijo se le hizo fácil pues al rato los regreso güey tú no sabes por eso el dinero y la espiritualidad solo se reúnen ahí por eso AA no se dedica a cobrar el mensaje por eso Alcohólicos Anónimos no profesionaliza el mensaje en la octava tradición dice no profesionalizamos el mensaje es decir es decir no vamos a cobrar por él entonces ve y busca a tu compañero güey no quiere regresar al grupo porque eres de los hijos de su puta madre que él sabe que si regresa a tu madre le va a hacer falta pinche miserable cuánto se pudo haber llevado 100, 200 pesos güey si robas más güey fíjate cómo es la pinche doble moral de un alcohólico cabrón que alimenta a su familia con dinero robado pero se preocupa güey se preocupa que un güey se lleve 100, 200 pesos no es cierto que te moleste güey el sacrilegio que le hizo al grupo este orgullo lastimado al ratero no le gusta que le roben un pinche raterazo no le gusta que le roben un pinche mentiroso no le gusta que le mientan si quieren le campurse el tema a la puta es bien imputado si quieren les hablo de cómo me violaron de niños si o le seguimos las 12 tradiciones son los principios espirituales que garantizan la supervivencia de alcohólicos anónimos como un todo y necesitamos que nuestro grupo funcione porque necesitamos un lugar adecuado un lugar en buena sintonía un lugar con un clima espiritual para recuperarnos porque en esta tribuna en un año no se queda cantidad de cosas se han trabajado quien ha subido a esta tribuna durante este año ha vertido su dolor y su experiencia esa persona ama este lugar esa persona se siente identificada con este lugar esa persona le place más estar aquí a veces que en su propia casa cabrón estas tablas con tu familia también te prefieren aquí esa persona quiere que su grupo nunca se cerrara esa persona quiere que siempre se diera así de lleno esa persona quiere ver que su grupo crezca y florezca y como le hago padrino si por aquí como se llama por aquí acazulco son de culeritos y la mayoría vienen de grupos que ya se cerraron padrino ya le pusieron en su puta madre ya y ahora vienen a chingar el grupo que yo amo porque yo en mi grupo lo vivo y siento miedo cuando llegan los culeritos cuando dices vienes una revuelta hijo de tu puta y si fueras de los técnicos yo me sentiría feliz pero regularmente los técnicos se quedan en su grupo y las pinches ratas son los primeros en abandonar el barco las ratas y las cucarachas entonces cuando llegan a refugiarse otro barco a tu grupo sabes que te llevó la jagada y la mierda de otro grupo y te preocupas yo me preocupo acaba de haber una revuelta en un grupo de allá y se quieren venir para otros güeyes y me preocupé y digo no mames ya no quiero pelear te sacan de tu estado de confort te sacan de tu estado de confort se rompe el clima espiritual ahorita al inicio de la campana se tocó al inicio de la junta se tocó la campana quien sabe ese es un ritual mazónico es de logias de sectas aleja las malas vibras los demonios no se como cada quien lo entienda pero no es el libro pero ahorita sus pinches insectos internos se convieron eso es para entrar en una vibración en una armonía para que todos entremos en armonía viene seguida de una oración vamos a hacer unos momentos de silencio para meditar sobre el problema que aquí nos reúne y nosotros en esa oración le dimos gracias a Dios por esta junta en esa oración quizá no pudiste estar concentrado porque pues ya se dieron cuenta en tu trabajo que estás de ojete güey quizá no te pudiste concentrar en tu oración porque igual tu mujer ya se está dando cuenta de que andas de pinche infiel no pudiste entrar en armonía o sea vienes agitado vienes preocupado pero hubo compañeros que lograron ponerse en armonía con la junta y le dieron gracias a Dios yo le di gracias a Dios y le dije no me permitas hablar mamadas en la tribuna entonces no me escuchó no me escuchó valió verga valió barriga señor verga yo le pido permíteme pasar el mensaje ¿no? se ve que como les hace falta aquí permíteme ser un conducto de tu paz permíteme ser un conducto de amor permíteme llevar luz donde hay oscuridad permíteme llevar el perdón a donde existe el odio son las cosas que le empiezo a decir le empiezo a decir no me permitas glorificarme porque el que es glorificado a sí mismo va a ser humillado quien se humille va a ser glorificado ¿en dónde? pues en lo secreto son las cosas que yo digo ustedes también hicieron lo propio entonces se supone que ahorita en esta junta en este grupo estamos en armonía y en sintonía todos nosotros con un solo objetivo una sola cosa que nos une esta noche mantenernos sobrios y ayudar a otro a alcanzar el estado de sobriedad y eso no viene en los doce pasos eso viene en la quinta tradición las doce tradiciones son desmotivadores de deseos personales son desmotivadores de culeritos es como en las calles supongo que en algún momento ahí sobre Lázaro Cárdenas en el centro una calle demasiado transitada tengo una foto hubo un momento en que no eran necesarios los semáforos pero en cuanto empezaron a haber culeros como yo manejando dijeron este güey no respeta ninguna regla de la sociedad no tiene respeto por la humanidad no tiene respeto por los demás hay que ponerles frenos a estos sujetes güey hay que ponerle frenos al espíritu este innovador y de idealista y de buenas ideas de los alcohólicos güey mira padrino yo tengo una gran cantidad de ideas que podríamos hacer dentro de alcohólicos anónimos y pues estoy pobre padrino que bueno si no quien sabe ya que hubiera hecho no falta el idiota que se le ocurre poner una clínica y cobrar grandes cantidades por el mensaje hablar compromete si aquí hay alguien de una clínica pues lo siento me invitaron de las 12 tradiciones le habla una vez un cabrón y me dice padrino fíjate que voy a abrir una clínica está chingona está mamalona y quería invitarte con las tradiciones porque me parece que por ahí hay una tradición que apoya las clínicas y dijo mejor invítame con un capítulo güey te vas a poner mal carnal y si mejor me lo cambió ya no me quiso dar tradiciones yo no voy a ser cómplice de cosas que no güey mejor así mira como que yo no sé como que él no sabe nos hacemos de la vista gorda y voy y hablo de otro tema porque al final si tienen sentada en esos lugares gente que tienen que recibir el mensaje de Alcohólicos Anónimos el programa desde el paso 12 nos manda a hacer la unidad porque dice que llevamos el mensaje este programa está diseñado para repararnos a nosotros cuerpo, mente y alma aquí hicimos un minucioso inventario moral y aquí lo confesamos pero solamente nos dimos cuenta de la enfermedad aquí seguimos apapachando los defectos de carácter en el sexto paso o sea es decir aquí Michael sigue siendo un objeto pero ya con conocimiento de causa o sea aquí Michael ya roba pero sabiendo que es porque tuvo una pinche vida miserable y que le tiene miedo a la pobreza y que no va a haber nunca dinero suficiente güey para un objeto como yo y que se vuelva avaricioso y que se vuelve envidioso porque lo descubrimos en el cuarto paso como nuestros tres instintos fueron deformados güey y se convirtieron en defectos de carácter para mí esta es una segunda etapa del programa el cuarto, el quinto y el sexto paso aquí estás enteramente dispuesto a que Dios te elimine de tus defectos de carácter aquí ya le pides a Dios que te elimine de tus defectos de carácter y para mí en el programa aquí viene otra etapa del programa güey el 7, el 8 y el 9 en donde ya tiene la suficiente fortaleza y humildad suficiente güey que fue conocida a través de ese yunque de dolorosa experiencia güey que es el toque de crecimiento de todos los alcohólicos el sufrimiento el dolor güey entonces ya puedes hacer valientemente una lista de todas aquellas personas a las que lastimas y te tienes que reparar esos daños es decir hasta aquí tienes que limpiar tu pasado de escombros tienes que quedar limpiecito blanco como la nieve si se puede quedar blanco como la nieve y dicen el sexto paso dicen que no se puede quedar blanco como la nieve padre no que habías leído no sigue leyendo tú puto dicen no se puede quedar blanco como la nieve si no haces tu mejor esfuerzo entonces se supone que hasta aquí hasta el noveno paso ya perdonamos a nuestro violador ya perdonamos al infractor ya peleamos ya perdonamos al papá golpeador al papá borracho a ese tío pasado de verga ese señor que se manoseó o ese muchacho o ese hermano o ese primo o ese tío o ese que se yo güey hasta un novio güey ya se puede seguir adelante y ahora sí para mí este es el programa de los doce pasos estos tres pasos nada más y la cumbre del programa de los doce pasos es lleva el mensaje y practica estos principios en todos estos asuntos ya sea dos cosas que tengo que llevar el mensaje una y dos que tengo que practicar todos estos principios en todos los asuntos de mi vida pero ¿cómo voy a hacer eso? ah pues entonces vámonos a las doce tradiciones te vamos a enseñar cómo llevar todos estos principios te vamos a enseñar cómo debes aplicar todos estos principios en todos tus asuntos ¿te espanto princesa? yo soy regrito voy a hablar aquí ¿sí? a veces estoy invitando que te pase otra vez más por ti te vamos a enseñar a aplicar todos estos principios en todos los asuntos de tu vida te vamos a enseñar cómo vas a hacer la unidad no puedes expulsar a nadie no puedes castigar a nadie no puedes juzgar a nadie y tienes que entender tres cosas tres derechos tradicionales de los que gozamos todos los alcohólicos tenemos tres tres derechos tradicionales todos los alcohólicos todas aquellas personas que decimos que queremos estar aquí tenemos y gozamos de tres derechos tradicionales tenemos derecho de pensar tenemos derecho de hablar y tenemos derecho de actuar como cada uno de nosotros lo entienda ¿estás seguro de eso padrino? sí desde luego que estoy seguro de eso o sea que yo me puedo aventar una pinche mierdota ahorita aquí en medio del pasillo sí wey sí pero también hay otros compañeros con los mismos derechos tradicionales que tú y en todos sus derechos se va a parar y te va a voltear un pinche santo vergazo wey pues si no nada más tú tienes tus instintos velviados aquí también hay otros culeritos igual que tú que trabajan un pinche perfil bajo pues esa es otra cosa esos que llegan calladitos y así no acuérdate que viene de verguiar una familia acuérdate que viene de la violencia acuérdate que viene de un pinche estado salvaje o sea ahorita llegó así quietecito llegó verguiadito porque lo arrastró el pinche látigo el pinche alcohol y la droga ya le dio una pinche santa verguiza sí me dice que sí por eso viene así quietecito dice el séptimo paso eso no es un estado de humildad es un estado de servilismo ese güey llegó bien bajadito de huevos porque le acaba de dar una pinche verguiza el alcohol y la droga deja que agarre confianza el puto déjalo entonces el padrino puede llegar y después agarrar mi caca del piso y aventársela a las paredes del grupo sí la tradición dice que sí pues es tu grupo pues dale su puta madre a lo que te está salvando la vida pinche miserable bueno si verguiaste a tu familia si puteaste a tu propia madre si puteaste a la mujer que dices que amas si puteaste a tus hijos que dices que los amas pues que nos podemos esperar nosotros los ex borrachos no esperamos nada de ti ojete nada por mi pásese bien de verga con su grupo por mi cójese las compañeras por mi róbese la séptima por mi róbese la pinche literatura por mi pásese bien de verga está en su derecho tradicional a últimas es su grupo yo nada más vengo a compartir es tu grupo no el mío wey las tradiciones no te van a cuidar de tus compañeros sino de ti mismo de mi mismo de mis super ideas wey de popa de poderío de dinero nada más acuérdate cómo te fue en la vida con tu pinche ingobernabilidad cuántas familias le diste en su puta madre a cuántos negocios cuántos trabajos perdiste tus hijos ya no te hablan ojete y sigues con las mismas pinches actitudes dentro de alcohólicos anónimos de verdad no le tienes ni tantito pinche miedo a los disciplinarios de la doble agua al amor y al sufrimiento como lo dice la novena tradición neta, neta, neta vas a quedarte en ese pinche estado salvaje toda tu puta vida como lo dice el paso wey en un pinche estado beligerante que solo puede describirse como salvaje wey cogiendo a lo pendejo tragando a lo pendejo bebiendo a lo pendejo viviendo a lo pendejo wey no te hartas de vivir diario en depresión no te hartas de diario tener ataques de ansiedad no te hartas de no poder formular una pinche buena relación interpersonal con una mujer con un patrón con compañeros de trabajo siempre te estás peleando con todo pinche puto mundo wey de casualidad no serás tú el del puto pedo wey de casualidad no serás tú el pinche intolerante de casualidad no serás tú el ojete wey de casualidad no serás tú la culera así porque las compañeras están yendo sin si no esto es democrático muchas espejas neuróticas no mames se vienen a respetar aquí al grupo con toda su pinche neurosis ¿quién les dijo que ustedes podían subir a tribuna y coordinar fraude ustedes laven la taza de baño wey sirvan es para ponerlas mal ya tronó la primera la terapia llega hasta donde vayas no se llama ni verga me va a madrear ahorita saliendo esto es como wey dice la novena tradición alcohólicos anónimos nunca nunca así dice nunca debe ser organizada pinche super promotor de buenas ideas nunca debe de ser organizada no de vez en cuando ni en ocasión no 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 es enfática la literatura y dice nunca debe ser organizada entonces ¿cómo le hacemos para hacer estas cosas padrino? con liderazgo pendejo pon el ejemplo ¿se tiene que pintar el grupo? sí ¿saben qué wey se va a pintar el grupo entonces los veo el sábado bueno el dictador benevolente se va a pintar el grupo el sábado y pues aquí tenemos que estar todos a las 10 de la mañana pues tú porque te mantiene no sé quién hijo de tu puta madre yo trabajo ese día wey tú porque ya perdiste la familia yo todavía tengo a mis hijos wey por eso para ti es bien fácil poner fecha como los que me invitan a compartir luego ay padrino no te mamones no hijo de tu pinche madre yo nada más estoy esperando a ver a qué hora si te antoja tu chingada gana para que yo vaya el puto día que tú dices que quieres wey si también trabajo tengo familia cabrón entonces dices bueno ¿cómo aplico esas dos tradiciones la segunda y la novena que es la que da la estructura la que le da crecimiento la que le da nacimiento la estructura de los grupos tradicionales sección o central a través de la segunda y de la novena tradición entonces ¿cómo padre no pueden suceder esas cosas? si tú dices que no puedo dar ni una sola orden si la tradición dice que no puedo dar ni una sola orden que no puedo obligar a nadie y que no puedo expulsar a nadie entonces ¿cómo le hago? son bien ingobernables son bien pinches huevones son bien verbieros ¿cómo le hago por organizar tanto culero si nos aventamos como dos horas de junta de trabajo para elegir el nombre del grupo nos aventamos tres horas peleando por donde tenía que ir la coordinación y la tribuna nos aventamos una hora de junta de trabajo para ver si venía ese buenito guapo de ojos verdes no es mi culpa que nada más invitan a los pinches feos y yo mi padrino no me siento guapo estoy guapo ¿cómo le hago cómo le hago si cuando quise hacer una buena cosa para el grupo se emputaron hicieron pedos ¿cómo le hago padrino? bueno no le hemos podido poner marco a los cuadros pero ya nos gastamos como diez mil pesos en comida para pinches las cacazuelas la vez como estás al revestado en tu grupo que al que te está salvando no le das la gran importancia y ahí andas queriendo quedar bien con rojetes porque no todos los oradores son de gratis como yo yo soy un pendejo yo no cobro pero hay mayas que cobran su buena suma yo sí cobro no conozco otra forma mira crea un comité compañeros me gustaría ver si me dan permiso de crear un comité de limpieza y de mantenimiento para el grupo porque el grupo necesita pintura y todo eso eso es en una junta de trabajo entonces me gustaría si me dan la oportunidad de coordinar ese comité si compañero a ver el compañero dice que quiere ser coordinador del comité quiere crear un comité de pintura de mantenimiento para el grupo por votación no va a faltar la gala pedido no va a faltar no va a faltar el que siempre se opone tengo una inquietud usted está muy inquieto hijo de su pinche madre siempre de todo la hace de a pedo a veces de menos 12 jajaja pero no llega padre no llega nada me van a exhibir y ya bueno se lleva un largo debate como de 5 horas para ver si se le da o no se le da el comité al compañero ya total le dan el comité y ese compañero va a tener que presentar un plan de trabajo en donde les dice compañero estaba pensando que el próximo sábado a través de sus contribuciones voluntarias ya cotice el bote de pintura y pues como sé que ustedes son bien pinches miserables hasta para lo que les salva la vida encontré un pinche bote de pintura robada y me lo dan en 100 pesos quería decirles que yo que yo lo dono al grupo y no falta el bien tradicional y que te dice no 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 que le ponga un precio a su pinche bote porque después nos va a encantar su pintura hemos de ser un precio compañero ¿cuánto? 200 pesos pues no que te lo dan en 100 pesos un precio simbólico un peso ahí está tanto pedro que nos dieron un peso fuera de mamá y se va a venir el sábado a las 10 de la mañana quien guste si eso no es liderazgo entonces díganme ustedes que chingados es se viene el sábado y si es un buen líder como se supone que debiera de ser porque ya vivió su segunda tradición seguramente tiene uno o dos ahijados vamos a ponerle que es pendejo como yo y tiene una ahijada o sea un ciego guiando a otro ciego ese sábado por lo menos van a haber dos personas que van a pintar y no va a faltar el pinche mendiche que quiere ver que si se da el que no tiene nada que hacer el que ya perdió la familia el que quiere que le maten la soledad el que quiere que le prometieron que iba a haber carnitas ese pinche huele mole que no tiene nada que hacer va a estar también ahí ya son tres y no va a faltar el wey que su pinche orgullo diga si no vas a pintar el grupo al rato te van a estar chingando que nada más te opones pero que nunca haces nada ya van cuatro ya con cuatro pintas un local cabrón se creó un comité nadie dio órdenes y el líder va a decir este ¿qué te parece si yo me echo esta pared y tú aquella o como tú quieras ¿cuál te quieres echar tú? no pues échate tú esa ¿no? sin dar órdenes puro pinche liderazgo por eso el noveno concepto güey no se tiene ¿no? por eso el nuevo concepto dice que hay que formar líderes para nuestro futuro funcionamiento buenos líderes los buenos mecanismos y los buenos mecanismos para elegir a líderes es no que lleves una buena votación si los estudiados ¿qué de trinquetes hacen con las votaciones? oye imagínate puro pinche borracho puro pinche drogadicto no no güey la elección de los nuevos líderes es enséñalos a ser líderes güey a tus jóvenes si ese güey que parece que está en la pendeja todo el día y todo el tiempo y que no se siente y que no está quieto el hijo de su pinche madre y que parece que tiene lombriz en el culo el güey y que está pare y pare si ¿qué crees? ese güey va a ser el líder de este grupo quizás si bien si bien lo educas güey en 5 o 10 años va a ser el líder de este grupo y va a crecer y se va a mantener el servicio rotativo y siempre va a estar vigente en tu grupo pero si tú quieres apañar el pinche liderazgo el poder a juego como sucede perdón 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 pero como lo sucede en algunos grupos de cuarto y quinto paso que no quieren los servicios rotativos que los pinches líderes no aflojan para mi madre pues obviamente que va a empezar a escucharse los pinches ruidos clamorosos de justicia güey ¿no? la conciencia quiere ya hacerse cargo de los asuntos de su grupo se empiezan a escuchar los susurros y los murmullos allá afuera de descontento ¿cuánto tiempo crees hijo de su puta madre cara de pito que nos va a dominar siempre güey siempre vienen los mismos sujetes oradores siempre quiere hacer en el pinche evento siempre en el mismo pinche puto caro siempre está chingando mira por eso hay desbandada cuando se vienen los aniversarios y por eso se sufre güey porque el pinche líder es egoísta o sea es un pinche individualista cabrón como dice la tradición quiere que salgan sus huevos al más viejo y el que recibió a la mayoría está muy empoderado este puto entonces una conciencia pendeja que no lee una conciencia huevona que no lee que no estudia que no se interesa saber cómo se mueve la doble A a todos le van a decir que sí y nada más vas a estar sufriendo por dentro ganándote con mi sangre lo más lo más que vas a hacer con tu líder es ser intrigoso güey injuriar como lo quieres dañar porque no tienes los pinches huevos y pararte el enfrente y decir mi padrino dice la segunda tradición que el servicio es rotativo le he hecho humildad y ábrase a la verga pero la conciencia piensa de esta forma porque no son educaciones generacionales es el más viejo es el más antiguo es el más sabio y si él lo dice pues así es yo te aseguro que ahorita me los puedo chuparear pero no es culpa mía es que no quieres leer eres un pinche valevena no es culpa mía yo estoy empoderado porque las conozco hablo de la situación de mi propio grupo no es que el compañero porque te di un ejemplo palpable quise pedir el de mantenimiento y no me lo dieron porque pensaron que les iba a hacer un graffiti porque andaba ahí con los días y no les dije no les estoy diciendo que ustedes van a elegir el tono de color de la pintura y este que les voy a traer presupuestos de la pintura que ustedes elijan o sea bien la derecha la flecha y no y se los sustenté con tradiciones y todo y se pusieron mal y ya defendían ya más un sentido propio huello un sentido común que lo que dice el principio en alguna ocasión ahí en el 11 de abril vivimos una situación con un ROI un representante de las oficinas intergrupales llegó un grupo de cuarto y quinto paso que quería que le pasáramos fichas de contactación y es el que son de hora y media entonces supongo que se van a delugiarlo y quería que se le pasaran fichas de contactación a un grupo de cuarto y quinto paso y le dijeron no no porque dice la sexta tradición que no sugiere que no que aunque trabajen muy bien pues no los niños con los niños y las niñas con las niñas entonces llega ese ese compañero huey allá al grupo diciendo es que hay un grupo de cuarto y quinto paso que se quiere adherir a nosotros y se le dijo enfáticamente no no porque la sexta tradición dice un grupo nunca debe de respaldar financiar o prestar el nombre de alcohólicos anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero de propiedad y de prestigio huey nos desvíen de nuestro objetivo primordial que es la base del mensaje se respeta lo que hacen en grupos de cuarto y quinto paso pero no sabemos como trabajar nosotros somos tradicionales no entramos en controversias públicas dice la décima tradición entonces tampoco vamos a ir a pelearnos con ellos y el compañero dice es que en mi opinión no tiene nada de malo y que le digo a usted y su opinión chinguen bien a su madre aquí su opinión aquí su punto de vista vale vaya compa le voy a decir por qué por una sencilla razón porque su punto de vista lo único que logró usted fue llegar a un grupo de alcohólicos anónimos usted está muy pendejo para pensar es que yo pienso si usted pensara no estaría en esta tribuna estaría en una tribuna del pentágono usted estaría en la tribuna de la suprema corte de justicia en la cámara de diputados en la de senadores pero estás igual que yo valiendo verme dentro del doble antioz aquí o sea tu forma de pensar y tu punto de vista chingaron a su madre aquí sustenten a su compañero en donde chingados dicen que usted tiene la razón porque pues así de platicadas pues no así conseguí novia hace muchos años no yo soy maldito a mí me feo no compadre aquí su punto de vista chingua a su madre acuérdese que aquí lo bueno es el enemigo de lo mejor y no lo mejor nos puede servir que bueno que usted tenga buenos pensamientos pero mejor vámonos a lo que dice la tradición y nuestro propio cofundador vivió esas pinches situaciones cuando yo entraba ya en debates acalorados por mi padrino que le decía a mi padrino no puedes tener siempre la razón padrino hasta en la biblia dice padrino mira dice esto y la literatura y me dice también el diablo conoce la biblia hijo de su puta madre manipulador culero pero sabes por qué puedo manipular las conciencias porque las conciencias están en ignorancia y la ignorancia no quiere decir que estás pendejo la ignorancia significa que ignoras de ciertos temas porque por ejemplo en tu negocio tú sabes mucho más que yo como llegar y pandillanos y camarito de su pinche madre y afloja el celular y se lo carga pero no 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 eres un maestro güey que feo que pregúntame de restaurantes o cosas así que es 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 en el hospital de nueva york si han leído algunos de la segunda tradición si si verdad ahorita me lo voy a choriar no se la hagan la pena yo ya la leí y dice que va al hospital de nueva york a buscar a un doceavo y que el dueño del hospital a quien llamaremos charlie le invitó a ir a su despacho entra al despacho y yo me imagino que Bill W pues quedó desnumbrado con el despacho del dueño del hospital de nueva york el hospital más prestigioso perdón de estados unidos o sea no entró un pinche consultorio del doctor simi o sea dimensiona de lo que te estoy hablando compañero dice que entró al despacho del doctor de nueva york del dueño del hospital psiquiátrico de nueva york entonces yo me imagino que era un pinche escritorio mamalón de caoba no una pinche mesa de coca cola de plástico que quien sabe de donde de que pinche carnicería se la fueron a quitar una de las cabañas de aquí de la marquesa quien se le olvidó unos agluleros pobre señora ahora ya ponen los troncos con madera no 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 era una mesa así de coca cola era un escritorio me imagino mamalón de caoba o de rober blanco de españa o seguramente no era aglomerado seguramente no era triple o dice el cantinflas de triple play me imagino que era un sillón de piel así chingón mamalón ¿no? así bueno en el sillón ahí la lleva alguien que le tome el pulso al compañero así siento que ya se me va toma el pulso por favor porque está así con la tos ¿se aguanta todavía cirugía? ¿se aguanta todavía cirugía? ¿le va a descojita? un salicero mamalón este no sé libreros chingones no sé si alguien ha entrado alguna vez a una casa tan chingona tan lujosa que está se ha complejado a mí me pasó alguna vez aquí en Lomas de Chapultepec que fui a trabajar como mesero a un evento y si me deslombré bien cabrón dije a su puta madre ni mi cama estaba tan grande como su mesa en el lobby de la casa eran unas pinches máscaras más grandes que las de aquí de diferentes culturas así era su rojo y su closet era más grande que mi ropero de triple play y su comedor era una pinche mesa mamalona me imagino que alguna vez fue de Luis XV o alguien muy importante y eran y eran lámparas giratorias y prenden las luces y se encendieron en diferentes tonos y afuera había una este pinche escultura de piedra grande iluminada no 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 sea algo que mi vida voy a tener entonces yo me imagino que Bill W que había sido un exitoso y prominente corredor de la Wall Street que alguna vez tuvo un putero de dinero en su cartera y que tenía un departamento en la manzana no de Roma de Tlanepantla sino en la de Nueva York o sea Bill W tuvo mucha gana en su momento imagínatelo después de la verguisa que le dio el alcoholismo como quedó en la puta ruina en la puta miseria entró y se acomplejó y algo se le despertó nuevamente su instinto material aquí sintió algo que lo conmovió sintió el vergazo se sintió acomplegado y dijo tengo que robar más wey porque no mames para quitarme este vergazo y lo tengo que tapar con cosas materiales para tapar esa pinche puta miseria ese miedo a la pobreza yo digo que se acomplejó lo invitaron a sentar probablemente le invitó un cigarro caro me imagino que llevaba Bill W uno de sus trajes porque según él iba a ir al mensaje me imagino que llevaba un traje de esos ya brillantados y deslavados de tanta pinche limpiada estamos hablando que era por ahí de 1936 37 y Bill W tuvo dinero antes de que se cayera la bolsa de Estados Unidos antes de los años 20 entonces me imagino que estaba sentado en su sillita así como tapándose el hoyito de su pantalón y traía su zapatito roto entonces así disimuladamente como que lo tapaba como le hacías en la primaria bueno así en la primaria la ropa bien rota y te pones tu suéter o le da pena tu parche de chavo de noche en tu pantalón y le estás tomando clases y no falta el merguero que se da cuenta del hoyo o te lo rompe más y te empiezan a hacer más me imagino que Bill W fue lastimado de esa forma y estoy seguro que se acordó de sus buenos años de gloria cabrón y algo dentro de él se conmovió pero no acaba la situación es que la segunda tradición lo narra así muy por encima güey pero me cae que si nos metemos bien a a la segunda tradición estoy seguro que esas cosas pasaron no la habló ni una enfermera bueno ni siquiera el médico el jefe de Silbur le habló le habló el dueño del hospital lo sentó y le sacó un libro y le dice mira Bill W estas eran las finanzas de este hospital en el año de 1930 entraba mucho dinero en este hospital y si tú te trajeras tu chapa de los alcohólicos para acá o sea que lo invitaba a profesionalizar el mensaje como lo dice la octava tradición podríamos estar ganando tanto como entonces no tienes por qué estar muriendo de hambre le dice y podrías tener más éxito que los mismos profesionales fíjate que la presión primero le doy un vergazo al ego no debes estar muriendo de hambre ¿cómo te sentirías carnal que yo te dijera muerto de hambre te ves el cochón si te paras y me volteas un santo vergazo imagínate imagínate le dijo a Bill W muerto de hambre a nuestro confundador a un ex prominente corredor de bolsa de la Wall Street le dijo muerto de hambre le dijo no tienes por qué estar muriendo de hambre imagínate que yo ahorita llegara y te dijera no tienes que estar muriendo de hambre cómo te sentirías siéntese el vergazo al ego y más si fuiste un güey que movió los pesos primero le dio un putazo a su ego entonces el orgullo dice el cuarto paso va a justificar los efectos de carácter desde ahí Bill W empezó a justificar y dijo tienes razón me duele pero tienes razón mira güey tú pasas demasiado tiempo en alcohólicos anónimos y son bien malagradecidos güey y de jodido nunca vas a salir y esos güey están haciendo un chingo de dinero ya no te obsesiones tanto en doble A te dan el putazo esos güey y te empiezan a romper el espíritu de servicio y te desanimas y dices si es cierto pero también es cierto que hay un libro que le llaman la Biblia espero que no les cause conflicto es cierto que también ese libro dice güey no acumules aquí hijo de tu puta madre no vas a poder entrar con esas chingaderas al reino de Dios ojo no te estoy diciendo que te quedes miserable y jodido es decir no pongas no dejes que el defecto te haga desechado no más dinero de lo que no te mereces güey dinero de bueno puto no prives a tu familia de vestir y de comer bien porque eres un güey que le tiene miedo al dinero cabrón padrino yo ya hago la unidad con mi familia los lleve a comer este fin de semana que bueno güey a donde los llevaste saqué ya las comidas corridas de 35 pesos y ellos que querían no que querían una mariscada mi padrino entonces lo hiciste la unidad hijo de la puta madre miserable los llevaste a donde tú quisiste pinche macana es que hice la unidad con mis hijos este el domingo y estuvimos viendo películas padrino compañeros es que gracias a alcohólicos anónimos hoy conozco las mieles y parado obstinado un estilo de obstinación y pues ya hice la unidad con la familia este domingo un piche día estaba haciendo la unidad con ellos vimos películas y todo y que películas vieron pues la de la vida de Bill W padrino y ellos cual querían ver no pues la de salvando a Nemo vieron la que tú quisiste hijo de tu puta madre no digas que haces la unidad hacer la unidad significa hacer sacrificios personales mi hijo todo el pinche día cuando estoy con él y que vemos televisión me tiene viendo programas de Minecraft y los pendejos jugando videojuegos de Minecraft y yo Luca ya cámbiale esa madre ya mató tienes que hacer la unidad pero bueno vamos a regresar al tema dice que vamos a tratar de practicar estos principios en todos nuestros asuntos todos nuestros asuntos es con la familia y cuáles principios son estos para los que llegaron tarde estamos viendo como del paso 12 nos lleva nos lleva a la primera tradición ya me recuperé cómo voy a aplicar los principios vienen a las 12 tradiciones por lo menos para nosotros los doblea entonces me imagino que este Charlie le dijo a Bill pues piénsalo piénsalo luego flabicamos yo me imagino que Bill W escuchó esas moneditas como las de Mario Bros cuando llegas quien sabe trabar el honguit y la tortuga en la escalera y que le sacas las 100 monedas es que yo no fui milenial yo todavía me alcanzó el Mario Bros con el bueno ni siquiera Nintendo padrino me tocó el Family el baracito y que trababas así la tortuguita y que le sacabas 100 monedas y yo me imagino que Bill W escuchaba así las monedas en su meta y ha de haber empezado a pensar no mames con todo ese dinero le voy a poder pagar a Copen no mames con todo ese dinero ya voy a poderle pagar el extra hijo de su pinche madre saqué un celular de 10 mil pesos que no fue robado o sea fue un celular güey es el que tuve que pagar a 20 años hijo de su pinche madre pa que un culero me lo robaron que feo que marqués güey es que solito se puso güey no te expongas marqués venimos en el coche y me dice a que se dedica ¿no? y le digo no me digas güey que no hay contradicciones pero es show papito no es cierto no es así de que chuli no créanme no somos de doble moral aquí ya vemos más de 20 raperos así te robes el papel de baño de la empresa en la que trabajas güey estás robando güey y si le cuidas el negocio a alguien ese pesito que estás cobrando de base en cada producto es robo güey así robes un peso así robes 100 celulares ser robo pero el alcohólico es tendencioso tiende a justificar sus mamadas porque el orgullo dice el orgullo encabeza la lista de los efectos de carácter güey y le dice a la avaricia no hay fe es más tú nada más eres el intermediario tú no te subes al camión hasta le das un favor a la comunidad se los das más barajo así es el alcohólico el orgullo justifica dice el cuarto paso no es raro que el orgullo encabece la lista de los siete defectos de carácter el orgullo le dice a la envidia rayale su coche a este puto quémale su chamarra tírales el celular ¿ves? tírales el perro a su vieja güey pinche pinche no es nuestra culpa que no te gusten puras putillas güey pinche pelón güey ¿seguró que no quieres pasar? no no la por ahí 72 años me debo una me debo porque el orgullo justifica los efectos de carácter tu patrón es reculero para que te levantas a su mambo si quiere a últimas si no que chique a su madre ese negocio fracasa así que no vas a trabajar no te levantes el orgullo justificando a la pereza pégale en su cara pinche güeyito se siente bien a ver si el jefe se agarra bien porque me voy a revisar caminando te pelón nos apagamos hay 5G para mí hay 5G aquí si hay güey 5G se ven varios con cara de frustración y no digo las mujeres las caras son satisfechas güey entonces BW el orgullo de su mano empieza a justificar ah ya te sacaste una bala ya sacaste una bala bien por esa yo traigo mauser güey atención dice de repente me llegó una idea más bien sacada de la Biblia el salario dependiendo del trabajo el compañero encontró la forma diestramente gracias a su orgullo güey de volverla desobediencia desobediencia en virtud y empezó a justificarla a través de quizá de la ira en donde dijo esos hijos de su puta madre del grupo güey ya bien vergas haciendo dinero ya bien vergas no van al grupo andan en las finanzas ya recuperaron sus familias ya recuperaron sus negocios güey y yo sigo de pinche paleta y yo sigo de pinche jodido tengo a Biblia bien mal vestida bien mal vomida y muy bien cogida ya me voy a poder comprar su vestido de Lois que tanto me ha pedido desde hace como 15 años y empieza a justificar y ahí va en el metro y si lo remontamos pues también el jefe fue tentado por el chanclas y que le ofreció le ofreció el mundo entero lo subió a la parte más alta del templo y le enseñó todos los reinos del mundo le ofreció poder le ofreció dinero le ofreció prestigio que más le ofreció Charlie Avil puedes tener más éxito y prestigio que los profesionales o sea ese chanclas era el diablo era el diablo era el chanclas era Juan Tequilas tentando a nuestro cofundador porque el pinche chanclas sabía de estos pedos y de la fuerza y del poder que tiene alcohólicos anónimos cabrón y que el puto dinero siempre echa a perder las buenas cosas y sabes quién fue nuestro padrino de séptima tradición en ese momento güey el hombre más rico del mundo John Rockefeller Jr no había persona más rica en el planeta en aquel tiempo y fue el que le dijo Bill W esto es tan bueno que el dinero lo voy a echar a perder o sea nuestro padrino de séptima tradición no fue cualquier pendejo fue la persona que mejor te podía hablar de dineros y el jefe fue tentado con esas cosas y qué le dijo todo a cambio de que te arrodilles ante mí le dice chanclas al jefe que te humilles y cómo terminamos los alcohólicos antes de la agrupación cómo terminamos los alcohólicos ya estando en doble agua güey cuando traes ese putazo de fracaso y que dices que falló güey estuve en el grupo le eché ganas hice mi escritura me padrinaba no es que usted nunca se confesó que seguía de puto deshonesto dice el quinto capítulo usted nunca tuvo la pinche capacidad güey de ser honesto con usted mismo puto acuérdese los dos disciplinarios alcohólicos anónimos dice la novena tradición amor y sufrimiento se te dio amor en tu grupo se te dijo güey ya deja de robar ya deja de estar infiel güey ya deja de andar de ojete deshonesto deja de andar de culero pues a los alcohólicos con amor levantaron su fondo de sufrimiento y te dijeron mire mi chingón yo perdí mi familia por andarte pinche deshonesto güey tienes una mujer que vale oro le robaste esa muñeca de la vitrina güey de la sala de tu suegro te llevaste una princesa hijo de tu pinche madre cuídala maldito esas estrías tú se las hiciste con sus hijos joto acuérdate el cuerpazo que tenía cuando la conociste tú fuiste el que la puso así hijo de tu puta madre pues si la traías a puras gorditas y quesadillas dije macana cuida tu mujer tarado no has escuchado que las esposas de los alcohólicos que las mujeres de los alcohólicos son de buena madera güey no como la que me tocó a mi de triple play como al mes de borrachera me mandó a la verga güey no aguantó nada esa pinche vida y que bueno que bueno porque fue como llegué alcohólicos anónimos cuida tu familia no seas pendejo güey vas a andar chillando en las tribunas güey y mira de esas experiencias las he escuchado incontables veces en alcohólicos anónimos como el pinche padrinazo pierde a los años los negocios güey la familia güey la salud güey ya le dio sida al puto infiel güey ya embarazó una pinche escuincla de 17 años el pendejo güey ya está sesionando en el reclusorio el tarado güey los alcohólicos con amor nos lo dicen los alcohólicos con amor nos prevén los alcohólicos con amor nos dijeron quien está dispuesto a ser rigurosamente honrado y tolerante un puto alcohólico egocéntrico en extremo no no se siente atraído por estas cosas que aburrida parece la sobriedad minutos antes de dejar de beber cabrón que aburrido parece ser honrado y tolerante dentro de alcohólicos anónimos mira no hubo mentiras desde el primer paso se te dijo quien quiere ser honrado y tolerante un pinche alcohólico egocéntrico en extremo así un pinche soberbiose güey no se siente atraído por estas cosas a menos que para salvar su puto pellejo tenga que practicarlas o sea que usted mi cabrón va a tener que estar en riesgo de muerte espiritual güey para empezar a apreciar el programa de los 12 pasos y tratar de aplicarse estos principios espirituales en todos los asuntos de su vida así que usted no ha llegado a su sexto paso no se le haga la pedo está dentro del programa algún día te van a llegar tus 24 horas así que si no has llegado al séptimo paso te echo humildad güey si andas bien ingobernable si andas bien valeverga mejor vende a beber hazte valiera que te fueras a beber güey te voy a decir por qué porque pedo vas a sentir menos el vergazo güey y todos diremos bueno pues fue porque se fue a beber pero cómo justificas a un hijo de su pinche madre que no bebe y que está en doble A y que está triste que está opado que está amargado que está neurótico que no vale verga que pinche apagazado hijo de su puta madre ¿cómo justificas eso güey? ¿a quién quieres engañar? ¿a los compas? ¿a Dios? ¿a quién güey? ahí te va el tribunal espiritual de alcohólicos anónimos ya también traigo la mía de tribunal espiritual de doble A no nada más mi padrino Bambi admitimos ante Dios ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza acepta de nuestros efectos de carácter confesión ¿a quién le suena a ustedes que es el juez? ¿Dios? porque la primera tradición dice que no podemos ser juez curado ni verdugo de nuestro hermano entonces yo no puedo ser juez ni jurado ni verdugo de mis hermanos pero Dios sí dicen que solo Dios puede juzgar el ser humano es el jurado es el testigo es el que está a la expectativa de los hechos del compañero ¿quién es el verdugo? ¿quién es nuestro propio verdugo? ¿quién nos tiene condenados a vivir mal? acuérdate tercer paso vas con una mirada al espejo chingas a tu madre maldito culero mira en qué situación ¿me entiendes? ¿cómo es posible que hayas perdido la familia y tantas cosas y están dentro de doble A te odio te odio puto y es cuando empiezas a buscar dar el brinco dice el capítulo 11 porque crees que es la única solución y empiezas a pensar en el puto suicido y empiezas a pensar en que ya te cargue la verga y dices vali verga estando dentro tu doble A ni un tablas güey se los veo bien callados pero que hasta se mojó échamelo pensando en dar el pelo no van a estar porque sus pinches compañeros van a hacer el aturdimiento la frustración la desesperación ¿cuál es la otra? y el terror son un pinche verdadero alcohólico que ha tenido que tocar primero su fondo tanto afuera como dentro de alcohólicos anónimos comprenderá estas palabras todas pinches vamos a salir en el video nosotros mismos somos nuestro propio verdugo nosotros mismos nos metemos en esas dificultades lo dice el noveno capítulo ¿qué quiere Dios en nosotros? que seamos alegres libres y felices es cierto que a veces la vida parece un valle de lágrimas hay cosas que no están en nuestras manos aquí ya perdiste un ser querido un hermano en el alcohol o en la droga quizá ya perdiste un hijo quizá tu papá falleció de borracho quizá quizá no sea por el alcohol quizá fue un accidente no sabemos qué cosas traes que te dio la vida y que definitivamente no te merecías pero también es cierto güey que muchas de las cosas fueron causa de nosotros mismos y dice el noveno capítulo por lo tanto evítese forjar una desgracia pendejo pero si usted ya se forjó una desgracia dice ahí aprovechela para demostrar la omnipotencia de Dios yo era bien culero yo era bien deshonesto bien infiel bien pasado de verga así me fue en la vida y gracias a la omnipotencia de Dios el día de hoy dejé de confundir los medios con los fines y trato de estar satisfecho día a día en mis 24 horas de ser feliz con lo que tengo porque cuando tuve un chingo no fui feliz cuando lo perdí todo menos pero el día de hoy que acepto que tengo lo que merezco puedo ser feliz y escuchas con humildad a los compañeros güey de esa humildad que se conoce a través del dolor dice el séptimo paso increíblemente doloroso ganar una nueva perspectiva de la humildad increíblemente doloroso güey no fue sino hasta el final de un largo sendero de derrotas y humillaciones güey un largo sendero de derrotas y humillaciones tú que llevas un año y que dices ya voy como por el paso 11 no mames te voy a decir ¿dónde vas güey? pases las cintas ya empezaste coordinando juntas güey increíblemente doloroso ganar una nueva perspectiva el jefe fue intentado con esas cosas y él pudo decir no sabiendo lo que le esperaba sabiendo que le íbamos a dar en su puta madre que le íbamos a dar unos pinches latigazos que le íbamos a poner una corona de estrellas en la chumpeta güey que le iban a dar palazos en su cabeza que le iban a aventar pinches pedradones güey sabiendo que lo íbamos a montar y merecidamente en una cruz que lo injuriamos que lo traicionamos que lo escupimos que lo asesinamos sabiendo todas esas cosas él dijo no quiero nada de tu puto dinero de tu poder y de tu prestigio y Bill W fue una persona común Bill W fue tentado con esas mismas cosas por ese señor del Charlie llegó al grupo y le dice a Lois ¿qué crees? yo me imagino que así como cuando llega el alcohólico a su casa a un maio es ahora sí nos cayó la chida vieja ahora sí no mames Lois ya te voy a poder comprar tu vestido que tanto has querido durante 15 años hija ya cayó la chida huevo ya la aprendimos nos va a ir chido güey vamos a salir de este pinche mugrero de este pinche pocilga ya no vamos a pagar renta güey ya no vamos a andar pidiendo prestado o a ver qué chingados comemos ya no ya cayó la chida ¿y qué le contestó Lois? como toda no pendejo pues fuera está casado está casado yo no sé por qué metió B.W. a Lois en la segunda tradición yo me imagino que por pinche viejo maldiló oye ya llevas dos tradiciones y no estoy en tu literatura y ah también te meto en la segunda no encuentro sentido de por qué quizás de que ni la familia lo apoyó que ni la familia le creía ya lo conocen al puto fíjate sí ya con razón ya me cuadro acabo acabo de tener una revelación ya después llega la hora de la junta y les expone a los compañeros a huevos siendo el más viejo inteligente conoce de estos pedos o sea no era ni más ni menos que B.W. delante de su conciencia les empieza a decir no que creen ya cayó la chida huevos todos para arriba ya la verga vamos a hacer un pinche negociazo vamos a hacer una clínica vamos a hacer un hospital vamos a trabajar de la mano con el hospital más prestigioso imagínense güey no males vamos a chambear en el hospital más prestigioso de Estados Unidos güey nos vamos para arriba y de ahí abrimos otro hospital o sea un pinche idealista en bancarrota desde luego ¿no? y dice que empezó a ver la cara de preocupación de sus compañeros cuando toma la palabra otro pero fíjate cuando B.W. llegó ahí a su casa donde estaba el grupo dice que había compañeros que todavía miraban asediosamente a Lois en la cocina cómo cocinaba dice muchos de ellos todavía andaban hasta pedos o sea insulta a su conciencia o sea la 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 subajó la menospreció pero hubo uno güey que tuvo el valor que tuvo los huevos de encararlo y decirle Bill sabemos mucho de tu situación económica y nos preocupa mucho también y muchas veces hemos este entre nosotros platicado qué podríamos hacer por ayudarte nos preocupa mucho pero más nos preocupa lo que tú nos estás diciendo tú mismo nos has dicho que lo bueno es enemigo de lo mejor y esto es sencillamente uno de esos casos qué bueno Bill qué bueno que te ofrecieron ese trabajo pero mejor no mejor no un grupo nunca debe de respaldar financiar o prestar el nombre de alcohólicos anónimos a ninguna entidad allegada o empresa ajena para evitar que los problemas de dinero de propiedad o de prestigio nos desvíen de nuestro objetivo no Bill esto no se puede profesionalizar esto no se puede mezclar con los dineros el único lugar donde se puede escuchar compañero el único lugar donde se puede mezclar el dinero con espiritualidad es en este sencillo canasto lo que suceda después del canasto ya no es tu asunto tú ya cumpliste si el tesorero se lo chinga es su pedo güey la primera tradición ya fue amable y ya le dijo mira quien se aleja de estos principios y enferma y muere no paties el pesebre no seas pendejo ahí está el disciplinario del amor pero para un alcohólico de mis características no me va a disciplinar el amor mi madre me dio amor mis maestros me dieron amor y los desobedecí mis padres me dieron amor y los desobedecí no desobedezcas a los alcohólicos güey aguas son profetas de la calamidad estos güey sabes por qué vienen de ahí tú vas por queso y ellos ya traen requezón no subestimes a los alcohólicos todos tenemos que ir por el segundo disciplinario sufrimiento es una pinche triste realidad que nos condena nuestra propia enfermedad siendo tan impulsivos y tan obsesivos lo dice el tercer capítulo el alcohol blandió una espada de doble filo sobre de nuestras mentes primero nos hizo de una obsesión irracional y después de una alergia orgánica muy culera que nos iba a matar muchos perseguimos la idea güey fíjate la idea de que de algún modo algún día podamos controlar nuestros tragos podamos controlar el dinero podamos controlar la familia podamos controlar a los hijos a los compañeros del grupo muchos los persiguen hasta las gradas de la muerte y de la locura no es agradable contemplar esta perversa enfermedad del alma todo ahí lleno de amor nuestra literatura Bill W en la literatura dice gracias a Dios escuché a mis compañeros y obedecí entendí que la voz que había escuchado en el metro no era la voz de Dios la voz de Dios estaba emanando de la conciencia de mi grupo yo te pregunto entonces la voz que escuchó en el metro de quien era de quien no era el de vendedor dulces padrino acuérdate dijo el dinero el salario es dependiendo del trabajo y dice que lo sacó de la biblia entonces si la voz del metro no era la voz de Dios porque así lo dice el cofundador ahí sino la voz estaba saliendo de sus compañeros dice gracias a Dios obedecí entonces que voz fue la que escuchó en el metro cuáles son las características del acérrimo en el quinto capítulo burlón como dice astuto es un acertante la literatura cobrando vida también el chaclas conoce la literatura también el chaclas conoce la biblia el chaclas le dijo al jefe y dice tal y tal de la biblia que te avientes y sus ángeles van a venir y te van a recoger en sus manos y que le contestó yo no soy quien para desafiar a mi jefe o sea el chaclas lo tentaba con la letra de la biblia el cofundador fue tentado con la biblia lo justificó volvió la desobediencia en virtud pero era bien doble miren a mi padrino que si a mi me toca hacer el cofundador no, no hubiera llegado el mensaje aquí ahorita todos andarían bien borrachos porque yo les hubiera dicho mira me vale ver lo que opines y lo que digas yo te recibí hijo de tu puta madre pinche perro malagradecido chingas a tu madre mira tú ya bien verga ya bien vestido ya traes a tu familia bien verga ya traes tus nuevas tus buenas naves ya tienes tu buen negocio y mira bien verga esto no lo podemos mezclar con los dineros chingas a tu madre soy el cofundador soy BW acuérdate te lo dije en el primer capítulo soy el número uno en todo y dice la primera tradición nada ha matado tanto la humanidad como la lucha del poder del dinero y del prestigio nada nada ha matado tanto la humanidad cabrón pero ese señor estaba tocado por Dios yo no yo me he pasado de verga dentro de doble A yo soy un pinche idealista en bancarrota yo soy el actor que habla del quinto capítulo las luces acá el ballet acá wey los actores así wey o sea todo a mi entera satisfacción pero que pasa con seres humanos también dotados de instintos no dice ahí puede ser desde una fría indiferencia hasta una candente revolución te vas a rajar tu puta madre con otros weyes que también tienen instintos wey y estos wey te van a agarrar el momento de que tu estés en déble wey a ser lastimado o sea cuando menos te espesa el vergazo te va a agarrar franco wey y barato te sales y te vas a beber porque si no te vas a beber la vas a tener que vivir en vivo y a todo color sabes de lo que estoy hablando de esa pinche depresión sabes de lo que estoy hablando de esos pinches ataques de ansiedad wey de miedo a la muerte de irrealidad de pánico empiezas a sentir un putero de miedo te da miedo morir te da miedo salir a la calle que te vaya a pasar a algo te quedas encerrado en tu pinche cárcel que es tu recámara 3, 4, 5 de la tarde pinche calorón de su puta madre y tu tapado hasta arriba porque la pinche depresión no te deja salir pero una pinche dualidad bien culera la ansiedad te dice salte corre huye wey no se si alguien ha vivido esas cosas no se si alguien se encuentra ahorita en esa situación te voy a dar la solución dice Bill W que nuestras equivocadas dependencias de las personas y de las cosas y del dinero wey es lo que lo tenía en esa profunda depresión hasta que descubrió cual podría ser la solución la oración la buena voluntad y el poder de acción oración voluntad de hacer las cosas y el poder de acción es decir una fe que obra y estamos parados en este camino con una inscripción dice el tercer paso que dice este es el camino hacia la fe que obra primero la acción y después el milagro quieres el milagro pero es la acción eso es ser un agnóstico regresa en Dios pero lo dejas fuera de tus asuntos andas en el camino de la fe sin fe ¿por qué? porque ves pendejo a Dios y aquí surge y nace la segunda tradición que dice para el propósito de nuestro grupo ¿cuál es el propósito? quinta tradición cada grupo tiene un solo objetivo primordial llevar el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo mira la hijada no está sufriendo pero cuando ves al borrachín hasta te cambias de banqueta hijo de tu pinche madre ya brincas al borracho como lo hizo el padrecito hasta que llegó el buen samaritano dice en nuestra literatura Sam Schumacher llega a su mayoría de edad ¿sabe cuando un grupo leo porque todos hacen así? no, sí, ahí dice ni me acuerdo si viene ahí o iría o lo chorio porque no no, si viene ahí ese es nuestro único propósito para el propósito de nuestro grupo existe solo solo una autoridad fundamental si hay una autoridad para toda aquella banda que dice es que en W no hay líder no, sí, sí hay líderes güey sí hay líderes hay buenos y malos dice un Dios ¿cómo es mi padrino? amoroso no vengativo como tú ¿ya me va a tocar? no un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia de nuestro grupo de ahí nace esa tradición cuando escuchó a la conciencia de su grupo y dijo la voz que escuché en el metro no era la voz de Dios la voz de Dios estaba saliendo de la conciencia de mi grupo nuestros líderes o sea que si hay líderes no son más que servidores de confianza no gobiernan no gobiernan un Dios amoroso que puede manifestarse en la conciencia del grupo ¿sabes por qué menos se te va a manifestar Dios nunca en mutazos porque ves pendejos a tus compañeros los ves menos ¿qué me puede decir es pinche albañil? ¿ve cuántos años lleva aquí? y sigue viviendo en un jacalito pero quieras cómo es más feliz que tú tarado que todo el tiempo vives con miedo de que te van a cachar que tu pinche conciencia te tortura y que te dice eres ojete 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 eres plero eres pasado de verca ya estás en doble H y ve cómo tratas a tu familia puto ahí sí te hablas pero ese albañil que dice ese albañil que tú subestimas que lo ves así no mames vive con una paz y una tranquilidad que se come su traquito así de frijoles con su carnita y su huevitón y el sabroso con su viejita chula a un lado no mames no mames tú ni con todo lo que tienes logras ser feliz cae en la verga al jefe para que veas cómo te pasa lo que hago cómo te quita todo para que valores el del viejo testamento ese sí es bien vengativo bien culero si le pones atención a la biblia el diablo no mató a ni uno todos los mató el jefe no el del nuevo testamento mi jesus christ mi omnipotente padre glorioso y celestial mi señor y amado jesucristo él fue puro amor ese señor era puro amor puro amor cabrón de tanto amor que subiría cuantas veces fuera necesario a la misma cruz conociendo el dolor nada más por salvar un cabrón ojalá y nunca le caigamos en la verga cuando se imputa fíjate ahí te va la séptima tradición otra vez el jefe tuvo un solo acto de intolerancia en su testimonio un solo acto de intolerancia donde sí tiró vergazos ¿dónde fue? ni cuando le aventaron piedras ni cuando lo cuchillaron ni cuando le dieron latigazos ni cuando lo escupieron se imputó lo más que dijo fue perdónanos porque no saben lo que hacen o sea perdónanos porque están bien pendejos ¿no? ¿por qué? ¿qué lo puso tan mal? a ese ser de tanto amor ¿qué lo puso tan mal? a ese ser que dijo amarás a tu prójimo como a ti mismo ¿qué le pasó en esa ocasión? ¿qué fue lo que lo puso tan grave güey? como para tirar vergazos y que se expuso que le dieran en su madre también ¿qué fue lo que le intoleró? que lo que era una casa de oración estuvieran volviendo un pinche mercado pinche hueva de ladrones hijos de su puta madre haciendo negocio con lo de jefe eso lo puso mal por eso sé que no estoy mal cuando digo que por eso no se cobra dice el paso 12 la esencia del programa es que si se te dio gratis gratis lo de es foto también lo dice la segunda la doceava el doceavo paso güey el jefe se emputó con los que hicieron un pinche negocio con el templo del jefe si pásale pásale llévese la playera llévese la playera llévese la borra el llavero del quinto aniversario de los tarados y pues para comprar cosas de tarados hay que estar tarado y decir ay pasículo de colección ay pendejo güey siendo tan gratis que me hicieron se pone bien mal que entre polémica es más si me matan andando en el servicio me van a hacer un mártir padrino van a ver tres fotos en todos los grupos tradicionales de alcohólicos anónimos ay con el tradicional surgido de las fuerzas básicas de mi amada y glorosa sección México y véste no se agraven como un chelorico de la suya de la suya al jefe lo exaspera lo pone muy mal que lo que nos dio gratis para sacar de los altos a los borrachos, a las prostitutas a los abandonados a los tristes, a los depresivos y estamos cobrando por lo que nos dio gratis él es nuestro juez él es nuestra única autoridad él es nuestro juez y sabes que hace él como juez no juzga cuando llegó la adúltera y que lo ponen a prueba a ver que se hace porque está penadísimo en aquella época ser adúltera o sea ser infiel y se la lleva la presentaron ante el jefe el pueblo la presentó ante el jefe o sea el pueblo o sea no mames que no tenían chamba que no tenían que lavar trases que no tenían nada que hacer todo el pinche pueblo llevando la adúltera me imagino que todos nada más andaban así como en el grupo a ver qué chingada se fue con el padrino en su coche ya se le está cogiendo este hijo de su puta madre cojea y jadas pinche puta frustrado porque no te quisieron meter la verga tipo si ya estás toda dada a la verga mejor di cuántos kilómetros te comiste tu úculera que te pones tan mal que ya no se animan o tú güey pues qué culpa este tiene el compañero este que tú estés bien pinche horrible y dado a la verga no 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 te preocupa que hagan esas cosas en doble A ves tu maldita envidia pinche doble moral pinche pariseo culero lo dice la tercera tradición cómo se desarrolló también está fundamentado y utiliza la palabra pariseo cuando dice no es un pinche cepillín de la tribuna quien le puede hacer daño a un grupo de alcohólicos anónimo es el pariseo es el que juzga es el pinche criticón es el chismín es el puto intrigoso es el que injuria a los compañeros ni le consta güey pues si le tira ventones porque él tiene carro y ni mo que te la lleves en tu bicicleta pues es compañera tu pinche sano juicio solo puede ver infidelidades güey dónde escuchaste a tu mamá y con quién güey cuéntanos mejor cómo te fue en la vida en lugar de que andes de pinche intrigoso de pinche injurioso ahí está estás bien mal trabajado usted no tiene derecho a practicar las doce tradiciones puto regrésese a su programa me desvío bien culero del tema ¿verdad? y ya regresa a la adultera y la piensa y dice ¿no? bueno en la junta de trabajo de alcohólicos anónimos les dice el que esté libre del pecado que arroje la primera piedra sin alzar la cabeza porque él 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 no podía estar contra las leyes güey en ese tiempo era penadísimo este estar en contra de los diez manuscimientos por eso siempre fue puesto a prueba güey no pues el que esté libre del pecado que la aviente o sea háganlo hazlo juzga a tu compañero critícalo tú tienes la calidad moral de juzgar a alguien aquí pinche recto eres tan recto que hueles a culo güey júzgalo júzgalo a la casquibana júzgalo que perdió a la familia júzgalo 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 me imagino que tú nunca lo has hecho oye ¿qué haces en doble A güey siendo tan perfecto? dice la tercera tradición cómo se desarrolló en el folleto cómo se desarrolló no güey no es el que recae mucho el que le hace daño a doble A no es el pinche este blasfemo el que le hace daño a doble A eres tú fariseo eres tú el de doble moral hijo de tu pinche madre tú eres el que vacía los grupos grupo que vas lo vacías hijo de tu puta madre y ahora vienes a este con su añito güey hacer daño maldito por eso te quedaste solo hasta en tu casa cabrón se van todos primero se fueron los más viejos pues un viejo es el que tiene más pecado es el que más ha tenido tiempo de hacer mamadas fue el que tiró la piedra le entró la conciencia quienes se quedaron todavía con la piedra los pinches sebotosos los jóvenes ya bien puestos al morbo y dicen ah chingay los viejos donde están ya se fueron donde están tus verdugos hija donde están no tienen calidad moral para juzgarte y yo que soy el jefe no te estoy juzgando ve y no peques más pórtate chido güey ya burrón y cuenta nueva para el jefe aquí no hay pedo pero trae nuevos pecados pinche chabelita chillona padre padre el acabado no mames te inventas cosas para mí esas son las doce tradiciones para mí las tradiciones me fascinan por eso me gustan tanto las tradiciones mira difícilmente yo repito una tribuna con las doce tradiciones siempre sale algo siempre sale algo bueno lo que yo me tengo que llevar esta noche ya voy a dejar de robar en unas de esas también en una de esas no sé igual tengo que tocar más fondo porque lo dice el primer paso porque se insiste tanto en que el alcohólico tiene que tocar el primero fondo lo atractivo de doble A no son los doce pasos porque no queremos ser este honrados y tolerantes ya estando dentro de doble A es decir somos de doble moral lo atractivo de doble A fue esto donde dice no nos importa lo violento que seas no te vamos a juzgar aquí se te quiere puto póngase bien no te vayas güey obviamente eso lo dice el estadista ese pilar permanente de alcohólicos anónimos ese que se vuelve la voz pura de la doble A a ese que agredes y le dices pinche viejo me cuelga muerta terapia chilanga chingas a tu madre pinche viejo verga muerta estás bien por la verga usted ya tiene más anexos que dientes hijo de su puta madre usted ya huele a miñón usted ya se lo cargó la verga pinche viejo pago pinche viejo triste pues un culero así no creo que vaya a llegar a viejo está muy salvaje está muy idiota y si de cagada llega viejo güey ¿cómo crees que le va a ir? no pues no mames padrino yo veía tus videos cuando eras joven ahí te va chingas a tu madre pinche viejo culero gracias nada más vas a cosechar lo que siembras esos viejitos que agredes en la segunda tradición los considera pilares permanentes de alcohólicos anónimos la segunda tradición nos considera los viejos de la voz pura de doble A la voz de la conciencia entonces pues hay que cuidar a nuestros viejitos güey y si los agredes pues platícanos con quien estás enojado con tu papá el golpeador con tu papá el borracho con tu papá el abandonador con tu papá el que te hizo menos con tu papá el que siempre te comparó con tu primo güey mejor trabaje bien porque está emputado por los viejos Joto las doce tradiciones son el 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 recuperómetro del alcohólico estas son como el aplausómetro este es el recuperómetro del programa ¿cómo vas con la tolerancia? tercera tradición aquí no es quien puede o no quien puede estar la esencia y la espiritualidad de la tercera tradición es usted va a tolerar quien entre por esa puerta porque la tradición dice que basta que él diga que quiere estar con nosotros para que sea aceptado no es quien puede entrar o no puede entrar es tienes que aceptar primero tolerar después vas a aceptar a tu compañero y quizá algún día termines hasta amándolo porque se vuelven al tiempo nuestros mejores amigos porque dice si todos hubieran juzgado a ese compañero como yo lo hice güey y hoy es de mis mejores amigos cabrón qué bueno que no todos son como yo ¿cómo vas con lo de los dineros? no pues ya soy desprendido me cuesta mucho trabajo tener la séptima porque quiero comprar de ahí los cigarros y luego digo bueno tanto servicio para estos güey ni modo que ni una tortita de tamal no güey ni un cigarro suelto puto ese dinero es del grupo ¿cómo vas de la avaricia? a ver cuéntanos aquí en el recuperómetro este es el recuperómetro ¿cómo vas en recuperación alcohólico? para mí alcohólicos anónimos es un gimnasio espiritual aquí tenemos que ejercitar nuestra tolerancia nuestra humildad nuestra honestidad la unidad el trabajo en equipo entonces cuando ves un güey idealista en bancarrota que solo quiere sacar la mejor parte del grupo dices usted anda muy mal en recuperación porque usted no está haciendo la unidad aquí es donde podemos catar al alcohólico yo no puedo catar alcohólicos pero las doce tradiciones siguen ¿cómo vas con el chisme? con la intriga sigues de pinche intrigoso de pinche chismoso que lo que dicen en tribuna y se lo andas contando a todos los compañeros pues no es necesario venir al grupo si gracias a ti nos enteramos de todo hijo de tu puta madre ¿cómo andas de eso? lo vamos a ver en tu unciaba y unciaba tradición ¿ya eres anónimo? ¿o te sigue ganando el pinche defecto del chisme puto? las doce tradiciones nos permiten ver que tan recuperado voy ya soy desprendido séptima tradición ¿sigo queriendo dar órdenes? segunda tradición o ya digo ¿qué sabia fue la conciencia en esa junta de trabajo cuando le decidieron traer a ese güerito de un buen pedo? se ve que Dios se manifestó en esa junta y en esa conciencia entonces pues para mi esas son las doce tradiciones eso y muchas otras cosas más como dice la canción yo les agradezco nuevamente que me hayan invitado a la participación les agradezco a los grupos que vienen de otros lados que hacen el esfuerzo por venir hasta acá si les dijiste que no hay cena ¿verdad? porque muchos vinieron por la cena entonces pues no hay cena ahorita me voy a llevar a comer tacos tienes un grupo que va empezando cuídenlo ahorita es como un bebé ¿no? que tienen que cuidar y lo tienen que nutrir y que tanto quieren ustedes que dure y perdure y que tanto crezcan pues es decisión de ustedes para que esas cosas sucedan tú tienes que silenciar tus deseos personales si hablas a tu grupo el 10 de junio silencia tus deseos personales así de sencillo ¿eh? ¿lo quieres ver grande? silencia tus deseos personales lee las 12 tradiciones garantiza la supervivencia del grupo el grupo en el que milito está por cumplir el 11 de abril está por cumplir 37 años algo bueno se debió de haber hecho estoy seguro que a ustedes aquí les gustaría que este grupo tuviera tantos años como ese cuando yo llegué a ese grupo ese grupo ya tenía 20 años padrino o sea hubo gente que mantuvo la puerta abierta durante 20 años para que yo llegara el día de hoy ya no estoy en la etapa de ser un joven sangrante ahora ya estoy en la etapa en donde tengo que formar nuevos líderes yo a mis alcados caminando y meando sin recuperación pero también los pongo a estudiar las 12 tradiciones ¿por qué? porque con eso garantizan el futuro funcionamiento de alcohólicos anónimos con esta me voy a bajar quieres que tu grupo esté abierto dice la primera tradición al final de la literatura de la primera tradición dice y esto va a estar hasta que Dios nos necesite si Dios no necesita de tu grupo porque la la función de tu grupo es pasar el mensaje Dios no te va a necesitar igual y no te vas a beber tú y las tres lagartijas que se van a quedar contigo porque Dios es misericordioso y sabe que si te vas a beber pues te carga tu pinche madre pero no le pidas ni te preguntes por qué tu grupo está vacío ¿por qué? porque no estás pasando el mensaje dice la primera tradición ni él ni nadie se va a recuperar si no lleva este mensaje ahí lo dice la primera tradición nuevamente les agradezco felicidades por su primer aniversario larga vida a su grupo a todos mis compañeros felices 24 horas aplausos 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 aplausos